Solo necesito cinco minutos para alejar esta tristeza. Solo un soplo de tu aliento para soñar con tu belleza. Cansado estoy bajo un árbol, no dejo de pensar en ti. Caprichos tiene el amor que no cesan hoy en mí. Palabras que se vuelven versos, versos que son todo amor. Solo cinco minutos, solo tu aliento, solo tu mirada, un soplo de viento. Solo cinco minutos, solo tu aliento, solo tu mirada, y un soplo de viento. Solo cinco minutos, solo tu aliento, solo tu mirada, un soplo de viento. Palabras que se vuelven versos, versos que son todo amor. Versos que son todo amor. Palabras que se vuelven versos, Solo cinco minutos, solo tu aliento, solo tu mirada, y un soplo de viento. Acto cinco minutos, Todo cinco minutos, espero uno. Muy pronto ciento, intentando estás nadar. Avтесь y pronto. Benz, me tengo una t playlist de cănTH y behöver la commute. A ver la luz cuando happiness ¡Gracias!